Seguimos con las noticias en TR23, vecinos de la lotificación Carlos V de Cobán se encuentran atemorizados porque sus viviendas puedan quedar soterradas. Walter Maas nos ha preparado este reporte. Varias viviendas podrían quedar soterradas en lotificación Carlos V en Cobán por hundimiento de tierra en la antigua salida ruta hacia la ciudad capital en el kilómetro 209. Sin embargo, es importante señalar que personal del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda construyó unos gaviones para evitar que se siguiera derrumbándose la tierra. A pesar de ello, el problema continúa, según expertos en la materia, es una falla geológica que provoca el inconveniente. En el sector se observa la circulación de vehículos que hace que la tierra se debilite aún más. Mi comentario es que cada año que hay unas lluvias fuertes, vienen los temporales, entonces se derrumban las orillas, las laderas y todo eso. Se derrumban, pues, y aquí, pues, en Cobán, todo el mundo hace sus casitas a como Dios los ayuda. Y, por ejemplo, allá puede ver donde hay unas viviendas, ¿verdad? Y todas las viviendas están así en alto porque así es su terreno. Entonces, sí, el comentario es que con red, pues, ya vino a avisar aquí los lugares que son no propicios para vivienda. Yo vivo allá en la orilla de la carretera, pero siempre ahí es donde más se derrumba porque todo el transporte pesado que pasa ahí, quiera que no, la tierra se va moviendo, se va moviendo y se acaba de derrumbar un buen pedazo ahí. Aproximadamente hay unas 10 o 12 viviendas que están en peligro, pues, por el hundimiento, ¿verdad? Los moradores de los inmuebles se resisten a evacuar el área poniendo en peligro sus vidas. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red dictaminó que el área es de alto riesgo. Desde el Departamento de Alta Verapaz reportó Walter Mas.